Yo creo que la gente piensa que si ve a una persona con discapacidad feliz, riéndose, disfrutando de la vida, obligatoriamente tiene que estar forrado de dinero. Porque no es verdad que si tú eres pobre y tienes una discapacidad, tú vas a ser feliz, tú vas a tener la tragedia aquí en la frente. Y eso es mucha mentira. Moverse en República Dominicana en general con una discapacidad como la mía, física motora, usar de silla de ruedas es prácticamente imposible. Andar en las calles, los medios de transporte, yo tengo que utilizar el metro, carro público y demás. Y es bastante incómodo. Cuando yo comencé mi primer trabajo, yo tuve muchas dificultades para yo poder ir y tomar un carrito público para que me llevara a la primera estación del metro. Y yo recordaba que a mí los carros no me querían subir y me lo decían en mi cara. Hay que aceptar de una buena vez, señor. Hay que aceptar esta realidad. Que nosotros, las personas con discapacidad, no somos extraterrestres, no somos personas extrañas que tienen que vernos con caras raras y con penas y con lástimas. Nosotros somos personas igual que ustedes. Y ustedes lo que tienen es que adaptarse a nosotros. Soy Juan Felipe Pichado, alias el Lobo de las Redes en Instagram. Yo soy Patricia Ramírez Coco, todos me dicen Coco. Yo tengo 25 años de edad y en Instagram me pueden buscar como Patricia Coco Play Itabao. Hola, soy Francina Hungría y soy una niña muy feliz. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos y cómo los adaptas a tus necesidades? De mis pasatientos favoritos me gusta mucho ver series, películas sobre todo. Pero también me gusta mucho salir a baresitos, a tomar con mis amigas. ¿Y cómo lo adapto? Bueno, ¿cómo puedo? A mí me encanta salir de fiestas, salir de restaurante a restaurante. Ir de hotel en hotel. Lo único es que yo no voy a discotecas ni a bares, pero después a todo donde se salga yo voy. A mí me gusta mucho compartir con mi familia, como que eso es lo que maneja mi agenda. Todo gira alrededor de eso y porque yo soy una tóxica dependiente de mi familia. Pero también me gusta tener días como el de ayer, donde no tenía nada que hacer. Y son tan pocos, tan escasos los días donde yo no tengo nada que hacer, que hago como que... ¿Cuál es el mayor mito o malentendido sobre tu discapacidad que te gustaría desmentir? No sobre la mía, sino sobre la discapacidad en general. Que la gente piensa que nosotros somos extraterrestres. Que nosotros no somos una persona normal, que nosotros no hablamos bien, que nosotros no podemos salir para la calle, que hay que vernos con pena, que no nos podemos relacionar, que no podemos estudiar. Ese es el mayor mito que a mí me gustaría desmentir. Creo que en general las personas piensan que todas las personas con discapacidad somos niños y que necesitamos ayuda constantemente. Y de eso también influye mucho para poder estudiar cuando uno quiere trabajar, porque no da los trabajos y piensa que no vamos a poder hacerlo bien porque somos niños, porque necesitamos ayuda todo el tiempo. También en la vida social piensa que no nos podemos casar, que no podemos tener hijos precisamente por eso. Entonces a mí personalmente no me gusta que me traten como un niño. O también cuando yo estoy en la calle sola, haciendo cualquier diligencia, me pregunten dónde está mi mamá, dónde está mi familia. O sea, no soy una niña, soy una adulta y tengo los mismos derechos que tú y todo lo demás. Hay algo que me pasa con mucha frecuencia. De hecho, hemos tenido una tarde muy amena. Aquí yo he visto a otras personas que han estado pasando por aquí. Y alguien que estoy mirando disimuladamente ahorita dijo, ella es popi. Yo creo que la gente piensa que si ve a una persona con discapacidad feliz, riéndose, disfrutando de la vida, obligatoriamente tiene que estar forrado de dinero. Porque no es verdad que si tú eres pobre y tienes una discapacidad, tú vas a ser feliz. Tú vas a tener la tragedia aquí en la frente. Y eso es mucha mentira. Si hay algo que ustedes han aprendido en este programa, con este ejercicio, es que las personas con discapacidad somos todas muy distintas. Es un universo muy diverso y probablemente tengamos más cosas en común con cualquier otra persona que con una persona con discapacidad. Porque es que hay muchas cosas que definen la discapacidad y tienen que ver con el entorno. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como persona y cómo lo has superado? La accesibilidad, moverse en República Dominicana en general, con una discapacidad como la mía, física motora, usar de silla de ruedas es prácticamente imposible. Andar en las calles, los medios de transporte, yo tengo que utilizar el metro, carro público y demás. Y es bastante incómodo. Cuando yo comencé mi primer trabajo, yo tuve muchas dificultades para yo poder ir a tomar un carrito público para que me llevara a la primera estación del metro. Y yo recordaba que a mí los carros no me querían subir y me lo decían en mi cara. No, por la silla de ruedas no cabe en el baúl. Pero pues yo no dejé de seguir intentándolo, intentándolo, hasta que ellos se acostumbraron, se adaptaron a mí y entendieron de que yo tengo que trabajar y que yo tengo los mismos derechos que cualquiera y ahí estamos. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad para que sea más inclusiva? Lo que decíamos ahorita fuera, hablamos ahorita fuera de cámara. Estábamos en el 2024 ya. Hay que, hay que aceptar de una buena vez, señor. Hay que aceptar esta realidad. Que nosotros, las personas con discapacidad, no somos, no somos extraterrestres, no somos, no somos personas extrañas que tienen que vernos, que tienen que vernos con, con caras raras y con, con pena ni con lástima. Nosotros somos personas igual que ustedes. Y ustedes lo que tienen es que adaptarse a nosotros. En los, en los lugares comerciales, poner, poner más rampas, más baños accesibles, más apertura. ¿Podría usted contarme una anécdota divertida que tenga? Tengo muchas, de hecho. Algunas, bueno, con mi mejor amiga, porque recuerdo, por ejemplo, una vez que llegamos a una plaza, ella hace seña a un tipo, se parquea y después dice, ¡C***! Y yo, ¿qué pasó? Me dice, le parqué los 100 pesos el tigre y no tiene que pagarlo porque yo ando contigo. Ok, esa es una. Que estábamos en el, en, en el concierto, en un concierto, en un festival. Y, ah, yo me pongo a beber. Había una, unas mesitas y te llevaban la botella de rombo, estaba demasiado accesible. Y entonces me pongo a beber. Cuando ya iba, yo fui a ver a Bruno Mars, que era el último artista. Yo no llegué a verlo. Porque en Daddy Yankee, que yo estaba, uh, uh, ya yo caí noqueada. Entonces, cuando me levantan, ¡Vámonos! Ya había pasado como un par de canciones de Bruno Mars. Vamos saliendo. Y yo quería salir rápido porque yo quería seguir durmiendo. Entonces, yo empecé a dar tonazo. Y cuando la gente se volteaba, yo decía, ups, no te vi, perdón, perdón. Y así salimos más rápido. Entonces, tácticas de guerra. ¿Qué recomendaciones tú le darías a los establecimientos así públicos para que sean un poco más accesibles para personas con discapacidad? Es importante que el entorno sea accesible. A mí me pasó algo hace unos días que hasta me puse a llorar de la impotencia. Porque a veces uno sale a la calle cuando los espacios no son accesibles. Al menos yo siento como que el mismo entorno me dice, tú no perteneces aquí, vete para tu casa, que es lo que tú haces jodiendo a la calle. Tú no, o sea, es como que se siente incómoda, ¿sabes? Antes yo no me sentía así, pero luego que yo estuve viviendo en Madrid durante un tiempo, que es un país bastante, bastante accesible, y llegué acá. Entonces, cinco meses nueve veces a mí misma, vida de antes, pues fue como un choque, y yo me quedé así como que es en serio, yo tengo que estar pasando esto, o sea, yo tengo que vivir esto, yo tengo que lidiar con esto. Entonces, realmente yo me sentía, yo nunca en mi vida me hubiera sentido tan discriminada con el entorno que no es accesible. Entonces, lugares como restaurantes, centros comerciales, bueno, que ya la mayoría de centros comerciales son accesibles, o sea, al menos tienen su bañito bien, su rampita ahí, tú sabes. Pero realmente aquí hay una falta de compromiso, porque las políticas están, ya todo el mundo aquí al menos maneja un poco de discapacidad, sabe que estamos aquí, que necesitamos la accesibilidad. Lo que pasa es, entienden de que no es prioridad. Me molesta que temas tan importantes como la accesibilidad, trabajo para la persona con discapacidad, inclusión en la educación, que las universidades sean accesibles, sea un tema de segunda, o sea, que no sea importante. Eso me hace sentir muy incómoda ya a todos, y por eso es que me frustro mucho y a veces lloro. Lo que hay que entender es que el tema de la accesibilidad de los entornos no es ya ni siquiera un tema de filantropía ni de caridad, es un asunto, primero, de respeto a las leyes, y segundo, de una estrategia de negocios, porque normalmente la persona con discapacidad andamos con un corillo. Yo ando con mi corillo todo el tiempo, ya sea mi corillo es ciego, que la pasamos súper bien, porque nos encanta burlarnos de las amenidades de la vida, y también, o sea, yo tengo mis amistades de las maestrías, mis amistades del colegio, de hecho, este año me voy con ocho mujeres de viaje a celebrar mis cuarenta. Ups, ya dije, ya dije, y son mis amigas del colegio. Entonces, las personas con discapacidad normalmente llegan con un grupo de su círculo a pasarla bien en un establecimiento, entonces ya es una estrategia de negocios. ¿Qué consejos les darías a aquellos que enfrentan estos mismos obstáculos? Primero, ustedes son gente, señores. Ustedes son personas. Ustedes no son... Ustedes no son robots. Ustedes son personas normales. Ustedes pueden vestirse como cualquier persona. Ustedes pueden andar como cualquier persona. Ustedes pueden tener relaciones como cualquier otra persona. Ustedes pueden hacer lo que sea como cualquier otra persona. Bueno, eso es lo primero. Número dos, sociedad. Estamos en 2024. Sean más abiertos, por favor. Primero tienes que estudiar. Aunque tu escuela no sea accesible, vea, atento a ti. Exígelo. También en el tema de accesibilidad, sabemos que aquí, por ejemplo, el metro no es accesible. Úsalo. Que te cargue la gente, pide la gente que te ayuden. O sea, es una manera de imponer. Porque si no estamos en las calles, no podemos exigir lo que no estamos utilizando. Entonces, a mí, realmente, a veces me siento sola porque yo soy de la que vivo jodiendo de las redes. Necesitamos esto, necesitamos dolor. Entonces, hay mucha gente con discapacidad que nos lo solicita. Y es necesario que salgamos a las calles. Si nos quedamos en las casas, no vamos a hacer nada. O sales a luchar por lo tuyo o coges un vuelo y te vas de aquí. Porque entonces, ajá, no podemos, no podemos hacer eso. Entonces, hay otra gente que si se quieren quedar a vivir aquí, que si quieren luchar para que República Dominicana sea más accesible, que no corresponde, que es nuestro derecho, no es una caridad. Entonces, definitivamente, tienen que salir de su casa y a trabajar y a buscarse la vida. Porque si no, dime tú. Si llegaron hasta aquí, dale like, comparte, comparte este video. Es muy importante que lo compartas porque si no, no estamos haciendo nada. Y sigan todas las redes sociales a Doctave. Bueno, señores, esto es Doctave. Síganos ahí abajo. Comenten, den like y síganme a mí, arrobalobosdelasredes. Si llegaron hasta aquí, pues compartan y sigan las redes sociales y van a seguir creando contenido. Gracias por crear contenido tan bonito como ese y tan interactivo. Y también por la invitación. ¡Bien! ¡Hola! Porfa, díganos su nombre, su edad, si quiere y si es posible. No, no lo voy a decir, pero tú me puedes ir primero para dónde, DH, y yo tengo que mirar. ¿Por qué tú no me has dicho eso en ningún momento? O sea, para acá, para allá. ¿Qué hago? Déjame verlo. Así como estás. Ahí. 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 Ok.